La Reina Vargas Su nombre, una mujer de alto estilo A la cual se le dedica Para ella este corrido Nativa de Matamoros Tamaulipeca su orgullo A los quince años partió Rumbo a Estados Unidos Llegando hasta Atlanta, Georgia Retando a diario el destino Con gran valor sus proyectos Ella los ha conseguido Aunque salió de portada Volvió a Estados Unidos Y de allí hasta Alabama Por Louisiana y otros rumbos Empezó su constructora Dándole muy grandes frutos El vuelo ha levantado Como ella se lo propuso Y este corrido va dedicado Para la Gran Reina Vargas El Águila XXIII Una mujer muy valiente De mucho gran poder La cual siempre ha luchado Con valor La Reina Vargas siempre hacía Es una hembra decidida Valiente a más no poder En su troca o en su carro Al mando está el poder Su trayectoria muy grande Y su clave veintitrés Emelie Ruiz su princesa Y su halconcito también Sus tesoros tan queridos A los cual brinda también Este corrido sincero Desde el fondo de su ser Por Baton Rouge Reina Vargas Establecida está al cien Su constructora día a día Va creciendo por doquier Trabajando duramente Ha sabido ejercer Que su valor y firmeza La han hecho una gran mujer